Eran dos, una hembra y un baño Señoría ni se amaba con fervor Pero ella era hija del patrón Y su alcunia se marchaba con ese amor Cuando supo de vivirlo el patrón Su soberbia y su orgullo estalló Fue a buscarlo y dormido lo encontró De ese sueño nunca, nunca despertó Y ahora llora, llora una princesa Pues no tiene ya nadie que la quiera Y por Dios que no encuentro con pensión Porque hay gente que no cree en el amor Y porque hay gente que no cree en el amor Y ahora llora, llora una princesa Y ahora llora una princesa Y ahora llora una princesa